Te has preguntado, ¿por qué los perros rascan la tierra? Los lomitos rascan por diferentes razones, como un instinto depredador o para esconder huesos o juguetes. Esta conducta instintiva tiene el propósito de ocultar comida de otros depredadores. También el hacer hoyos puede ser parte de un instinto de anidación, especialmente si tu perra está embarazada. Además, pueden cavar un hoyo cuando hace demasiado calor, ya que al hacerlo, exponen tierra fresca y crean un pequeño refugio sombreado. Si tu perro excava debajo de la cerca o cerca de una puerta de acceso, es posible que esté intentando salir del jardín. Algunos perros excavan para combatir el aburrimiento o simplemente por diversión. Otros pueden tener una tendencia genética a cavar, como es el caso de los terrier. Entender y observar la conducta de tu lomito, te ayudará a encontrar la mejor manera de convivir con él.